¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Luis López, voy a estar a cargo del curso, del seminario gratuito de Power BI, ya en sus primeros pasos. Voy a explicarles un poquito cuál es el proceso, en qué nos va a ayudar Power BI, qué es lo que va a hacer, ¿correcto? Algunos detalles que deben ustedes conocer, ¿no? Y aprender. Ok, a ver, Power BI es una aplicación construida en Microsoft para trabajar con toda la parte de poder generar lo que son, la parte de inteligencia de negocios, ¿no? Eso es lo que permite Power BI, una aplicación que permite visualizar la información de un negocio, ¿correcto? Para poder obtener lo que son sus indicadores y llevarse a esos indicadores, tomar decisiones. Con esa información la puedo presentar a través también, ¿correcto? De manera online, a través de repente de una página web donde usted puede demostrar el récord. Entonces, Power BI en estos últimos años, incluido la pandemia, tomó de alguna manera más necesidad, ¿no? Más necesidad de que muchas empresas trabajen con él. Entonces, ahora ya es un requerimiento dentro de las empresas, si tú postulas un trabajo, te piden conocer Excel, la parte Power BI, la parte del manejo, ¿no? Desde la transformación, las funciones DAX, las relaciones, hasta la parte de la publicación, ¿no? Es todo eso que te piden, que tú debes manejar, ¿no? Y también lo relacionas también con SQL Server, creas lo que es un Data Warehouse, un Data Mark, creas un modelo dimensional y también estructuras una base de datos, ¿no? En toda esa sección. Eso es todo lo que te piden ahora, ¿no? De manera. Entonces, muchos de ustedes de repente no tienen instalado Power BI. A ver, coméntenme cuántos tienen instalado Power BI y cuántos no. A ver, chicos, díganme, profe, ¿tengo instalado o no tengo instalado? ¿Puedes saber con cuántos cuento que tienen instalado Power BI? Ahí. Ya, yo sí, solamente uno, nomás tengo acá. Dos. Tres. Ya, tres. Ya, no se preocupen. Ya, para primero, la primera parte, instalación, es fácil, miren. Ya, voy a explicar de dónde lo vas a encontrar, cómo lo vas a descargar, nada más, y los pasos básicos de instalación, que es cualquier cosa facilita. Vamos a la parte de Google. Vamos a, ¿sí? La ventana de Internet, Google, y acá vamos a poner descargar, así, porque descargar Power BI. Espera que lo tiene instalado, ya. Y acá le agregamos, ¿no? La palabra texto, que sería escritorio. Y ya está, nada más. Se lleva a la página de Power BI. Mira, descarga Power BI texto. Se lleva a la página de Power BI. Entonces, un clic. Ya, acá está la página de Power BI. Ya, la versión que nosotros trabajamos no necesita de que te crees una cuenta, de alguna manera, una cuenta corporativa, para poder verla. Ya, lo podemos usar así, nada más. La instalamos y la podemos usar, ¿sí? Primero, la primera y segunda parte de Power BI. La tercera parte es la publicación. Ahí sí necesitamos una cuenta. Ya, tenemos que tener una cuenta para poder hacer la publicación. Ok, entonces, miren. Yo estoy acá, ya. Ya estoy acá en Power BI. Me voy a la parte inferior. Y acá me dan varias herramientas que puedo descargar. Microsoft Power BI texto. Microsoft Power BI para móviles. Prata en enlace, que también es importante cuando ya haces las publicaciones. Informes locales de Power BI, red por server. Generar informes de Power BI. Herramientas que puedo usar. En este caso, vamos a usar Power BI para escritor. Dexter. La primera opción, si hago clic en la primera opción, me lleva a la versión ya en inglés. Me lleva para que lo instale a través de, en este caso, la tienda de Microsoft misma. Deja de acá. Microsoft Store. Y si elijo la segunda opción, que dice opciones avanzadas de descarga, me va a permitir elegir el idioma. ¿Ya? Y ver los requisitos que se necesita para instalar. Opciones avanzadas de descarga, le hacemos clic. Luego, encontramos acá. En la parte inferior dice escritorio de Microsoft Power BI. Selección de idioma. Acá eliges español. O me lo puedo instalar en inglés también, si tú gustas. No te preocupes. Pero si, si, para comenzar, vamos a ir en español. Muchos de ustedes, claro, somos, en este caso, entendemos en español. Lo podemos también practicar en español, no hay problema. Si quieres en inglés, lo descargas en inglés. En este caso, en español. Ya, ok. Ya tengo la versión en español. Pero luego, tengo algunos detalles que tengo que conocer antes de poder instalarlo. Ya. Primero, la versión que se está descargando es la última versión. Es la versión construida el 28 del 6. Es ayer. ¿Quién se publicó? Esta nueva versión. La última. Muy bien. Profe, ¿por qué cada mes hay nuevas versiones que aparecen? Cada mes se publica una nueva versión de Power BI. ¿Por qué? Porque hay muchas mejoras. Entonces, se agregan algunos complementos que cada mes en la página de YouTube de Power BI están publicando siempre las últimas novedades, ¿no? Los últimos cambios, las modificaciones que agregan cada mes para mejorar la presentación, para mejorar muchos aspectos de Power BI. Entonces, tú puedes ver la página y vas a siempre estar actualizado con todo lo nuevo que se está incorporando. Muy bien. Luego te dice que tiene dos versiones con las cuales vas a descargar. Una de 64 bits y otra de 32 bits. Nunca me he dicho de 32 bits, pero es de 32 bits. ¿Eso de qué va a depender? Depende de la arquitectura de tu Windows. Sí, con qué, en este caso, qué Windows instalaste, ya. Hay unos requisitos que sí te van a pedir, ¿sí? Porque te dicen qué requisitos necesitan. O en qué Windows puedo instalar Power BI. No puedes instalar en Windows 7. Jamás lo vas a poder hacer. Por ejemplo, que te dice Windows 10, Windows Server 2012. Perfect Server es, en este caso, los servidores de Microsoft. Ya son sistemas adaptativos para servidores. Ya Windows Server 2012, R2, Windows Server 2012. Windows 8 ya es la aplicación Windows para escritorio, para cualquier usuario. Windows 8.1, todo lo que son servers, son servidores, ¿no? Hasta Windows 11. Pero no tenemos Windows 7. Correcto. Windows XP tampoco. No tenemos esa versión, no se puede. ¿Qué más? También te necesita, en este caso, requiere internet flores de 10 o superior a 10, ¿no? También necesita eso, sino no te va a poder instalar. Y luego que definas, definas cuál de las dos versiones vas a instalar. ¿El de 32 o el de 64 o 10? En mi caso, yo tengo Windows 10. Pero si yo no sé, para saber elegir si es 32 o 26 o 64, ¿qué es lo que haces tú, no? Mira, fácil. Te vas acá, le haces un clic derecho al botón de inicio. Eliges ejecutar. Ejecutar. Esa lo entiendes muy conocida, ¿no? Ya que escribes DXDAC. DXDAC. Esa sería diagnóstico de la computadora. Para saber cuál de las versiones tengo que descargar, ¿no? DXDAC, aceptas. Y aparece esta ventana, le dices sí. Y nos aparece un poco la, en este caso, las propiedades de la computadora, ¿no? La memoria y el sistema operativo C-SALO. El modelo del sistema, ¿no? Qué fabricante es, los LAC. En este caso, yo tengo acá, ¿no? Mira, este es. Sistema operativo Windows 10 Pro, Windows profesional. Y acá me hice la, en este caso, ¿no? La estructura de 64 bits. ¿Qué quiere decir? Que todos los programas que sale dentro de ese LACO deben ser de 64 bits para que haya una compatibilidad. Para que entre los programas se puedan ver, se puedan leer. Eso es importante. Saber, ¿sí? El tipo de sistema operativo que tenemos para saber cuál es la estructura que tengo que instalar. O sea, fíjate, yo tengo 64 bits. Los programas que yo descargo de 64 bits. Entonces, el idioma, no importa el español, la fabricante tampoco, ya. Solamente necesitaba saber el sistema operativo de 64 bits. Eso es lo que necesito. Claro, hay opciones también, ¿no? Windows más. Windows más, dices, a ver. Ah, no, también sale la lupa. Windows más pausa, profesor. Yo te vi. Si se casó Windows más. Voy a alejarme acá. Alejar. No, alejar. Mira, voy a desactivar esto, ¿no? Mira. En lupita. Ya. Ok, ya, pero ya. ¿Cómo salió con Windows X o, como dices, Windows más pausa, más que? No, no. La tecla Windows más la tecla pausa. Windows más tecla pausa. Ya, ahí lo investí. Ah, ya, Windows más chip. Pausa, yo tengo chip pausa. Ya, pero igual, igual yo después lo investigo. Ok. Ya, entonces ya tenemos acá la versión. Entonces, ahora mira. Como ya tengo, ya sé qué versión tengo que descargar. Entonces, me voy acá. Descargar. Elijo acá de 64 bits. Hacemos clic en siguiente. Y empieza a descargarse, ¿no? Ya, acá tengo un programa que yo descargo. Ya, me demora un poquito. Ok. Ok, ahí se va a ir descargando, ¿no? Muchos que puedan saber. ¿Cómo se puede actualizar Power BI? La única manera de actualizar Power BI, para si lo instalas de esta forma, es desinstalando e instalando. Es la única, si lo usas de esta forma. Pero si usas Power BI a través de la tienda de Microsoft, esto se actualiza por sí solo. Acá, instalar Power BI desde la tienda de Microsoft, hace que el programa se instale, se vaya actualizando por sí solo. En cambio, si lo descargamos, como estamos haciendo en ese momento, y quieres actualizar, tienes que desinstalar y volver a actualizar. Es la única forma. En cambio, a través de la tienda, que estás viendo en ese momento, esta versión, a través de la tienda, sí se instala, se actualiza constantemente. No necesita que desinstales y vuelves a instalar. Acá tú buscas Power BI. Esa escritoria. Si te piden unas credenciales, unas credenciales para que se pueda instalar. Muy bien, y acá dice instalar, si te piden las credenciales, si no, normal, igual lo descargamos. Lo instalas. Y esta versión que viene desde la tienda de Microsoft, no necesita constantemente, si hay una actualización, se incorpora y eso se actualiza. Se va a actualizar constantemente. Vas a tener actualizado, si es que lo instalas desde la tienda. Esa es la diferencia con la otra versión, que es descargarlo, instalarlo, desinstalarlo, volverlo a instalar, volverlo a descargar e instalarlo. Desde la tienda sí tienes una versión actualizada. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ya, desde la tienda. Ok, yo lo tengo, en este caso, descargado. Ya lo tengo acá descargado. Y lo único que me queda es instalarlo, ¿no? Le hago un clic derecho. Ya, y acá lo voy a ejecutar como administrador, ¿no? Va a salir una opción para confirmar. Digo que sí. No sé si ahorita se me hace traer a mí una ropa, porque no te quise nada. Es fácil su instalación, ¿no? Una vez que te aparece, te carga la ventana. Ya, en mi caso ya lo tengo abierto, por eso me dice, ¿sabes qué? No puedes. Entonces, en el caso de ustedes, ¿qué hacen? Elige que se le llama en español. Luego, siguiente. Acepta sin contrato. Siguiente para que se coloque en la ubicación que corresponde. No mueves nada. Instalar. Eso es todo. Son pasos simples, chicos. Elijo el idioma, siguiente. Acepta el contrato. Siguiente. Instalar. Eso es todo. Muy bien. Eso es todo para la instalación de Power BI. Ya. Y ya lo tengo acá, ¿no? Lo tengo acá. Una vez que lo tengo, lo abro. Y me aparece la versión de Power BI acá. ¿Qué bien? Lo tengo acá. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Ya está. Acá lo tengo. Ya. Me aparece la ventana para poder registrarme, ¿no? Ya. Esto voy a ignorar. Y eso también. Ya. Y acá no. Ya. Y ya tengo acá la ventana abierta. Ok. Entonces, lo primero que vamos a aprender una vez que tenemos Power BI abierto es un poco saber dónde están ubicar las herramientas con las cuales voy a poder interactuar. En este caso tengo la parte superior que, como todo programa de Microsoft, tiene sus propias cintas de opciones, ¿cierto? Esta es mi cinta. Tiene su propia pestañas, inicio, insertar, modelado, ver, ayuda. Y dentro de cada pestaña encontramos un grupo, ¿no? Cotapapeles, datos, consultas, insertar y así con sus grupos. Y dentro de cada grupo encontramos herramientas, ¿no? Dentro de datos, ¿qué herramientas encontramos? Soñar datos, libros de Excel, conjuntos de datos de Power BI, SQL Server, ¿no? Y así, herramientas. Bien. Entonces, tenemos acá en la parte superior lo que es la cinta de opciones, sus propias pestañas, sus grupos, y dentro de los grupos, sus herramientas con las cuales podemos interactuar. Eso encontramos en la parte superior. ¿Esto, profesor, se puede ocultar? Sí, se puede ocultar. Acá hacemos un clic. Cambiar la cinta. Acá te nominamos un poco los iconos, ¿no? Ahora encontrarlos, ¿no? Pero lo puedo extender. Cambiar cinta. Cambio la presentación. ¿Qué más? Encontramos al lado izquierdo tres vistas. La primera vista es la vista del informe. Vista de informe. Tenemos la vista de datos, que es donde voy a poder ver las tablas, cada columna de tablas. Tenemos la vista de datos. Aquí tenemos la vista del modelo. Del modelo. Del modelo. Acá voy a poder ver las tablas y ver las relaciones que se hicieron dentro de las tablas. Acá voy a poder ver mi modelo dimensional o mi modelo, en este caso, relacional. Correcto. Cómo está mi unidad de las tablas, a través de las relaciones. Y desde ahí ya puedo trabajar y generar mi propio informe. Esa es la idea. Tú puedes cambiar. Haces un clic y cambias de una vista a otra. Ahí están todos. Las vistas. Vamos al informe. En la parte inferior encontramos las páginas. Tenemos la primera página uno. Puedo grabar una segunda página, tercera. O sea, todo está dentro del proyecto. Yo puedo agregar una área de páginas y todo está dentro del proyecto. Todo esto se puede visualizar dentro del proyecto. Ok. ¿Qué más? Encontramos paneles. Al lado derecho. Un panel de filtros. Estos filtros que se pueden aplicar. Estamos a dos niveles. Un filtro que puedo aplicar que sea aplicado o asignado a todas las páginas del proyecto. O un filtro que solamente sea aplicado a una determinada página. Filtro de esta página, que la página activa. O un filtro que tú asignes que se aplique a todas las páginas del proyecto. Eso tú lo vas a determinar. Este panel de filtros. Luego encontramos el panel de visualizaciones. Donde encontramos los objetos con los cuales interactuamos para generar la presentación. Los objetos visuales. Como los gráficos. Gráfico de barras. Gráfico de columnas. Gráfico de líneas. Gráfico de áreas. Gráficos combinados. Gráfico de cascadas. Gráfico de... No me acuerdo ahorita. Este es de dispersión. Gráfico circular. Este es el gráfico de embudo. Por eso es un gráfico. En este caso... Gráfico circular. Es una dona. Una dona. Un gráfico de rectángulos. Gráfico por mapas. Este es un indicador. Por acá tenemos una tarjeta. Tarjetas múltiples. Un KPI. Una segmentación. Una tabla. Una matriz. Objetos gráficos. A través de R. De Python. Y otros objetos visuales. Que se han incorporado. Normalmente. Hasta atrás. Estamos mirando. Con objetos. Que podemos importar. Con las nuevas herramientas. En este caso. De Microsoft. Que son Power Platform. Que son Power Apps. Power Automate. Que también se conectan. También. Mira. Con Power BI. Correcto. Esos son nuevos programas. Que ya. La siguiente semana. Los nuevos seminarios. Que tengo en la siguiente semana. Les voy a explicar. Qué consiste cada uno. Y vas a ver. Lo interesante que son. Entonces. Todos esos son objetos visuales. Ahora. Profe. Puedo importar nuevos objetos. ¿Sí? Tienes acá la opción. De poder importar. También otros objetos visuales. Tú puedes ir a alguna página. A la misma página de Microsoft. O puedes encontrar. Unos objetos visuales. Lo puedes descargar. Y luego. Lo puedes importar. ¿No? Y lo puedes utilizar dentro de tu proyecto. Hay objetos visuales. Que también están creados por otros usuarios. Algunos también tienen costos. Si te gusta. Lo puedes comprar. ¿No? También el objeto visual que tú deseas. Mostrarlo. Recuerda que todo esto es para visualizar. Para mostrar la información. ¿Qué es lo que te menciono? Ahora. Tenemos también por acá. Por acá. Valores. ¿No? O sea. Cada objeto visual que se importe. O que se inserte. Te va a permitir. Te va a permitir ingresar valores. ¿No? ¿No? Eso es lo que va a permitir. Ahora. Aparte de eso. ¿No? Mira. Si yo agrego ahorita el objeto visual. No hay nada ahorita. Pero yo lo puedo agregar. Click. Ya tengo mi objeto visual. Fíjate. Este objeto visual. Dependiendo de lo que yo inserte. En este caso. He elegido un cuadro. Un gráfico de barras. Ese es mi objeto visual. Y mira. Todos los campos que se activan. Para poder utilizar. Voy a colocar un campo en el eje Y. Un campo en el eje X. Un campo en la leyenda. Múltiples pequeños. Múltiples pequeños. O sea. Puedo agregar campos. Sobre estos objetos. Ahora. No solamente basta con que agregue los datos. Sino también cómo lo vas a presentar. Y esa es la parte de la presentación. ¿No? De la modificación. El aspecto que le adquieres a la gráfica. Y eso se enfoca en esta segunda pestaña. Llamado Format. En este caso. Como no hay un objeto visual. No tengo las propiedades. Pero acá el formato. Te permite cambiar la apariencia. O modificar el objeto visual. ¿No? Para mejorar su presentación. Eso es lo que permite. La parte de Analytics. ¿Ya? Que solamente se agrega en algunos objetos visuales. No en todos. Ya. Es para poder colocar objetivos. Objetivos dentro del gráfico. ¿No? Como metas. ¿No? Quiero poner esa meta. Pero eso quiero saber si las ventas llegaron a ese objetivo. ¿No? A esta meta. Te permite colocar valores. Como objetivos. Para ver si todo lo que tú has construido. Llega a esa meta. A ese objetivo trazado. Eso te permite la parte de Analytics. Ahora. ¿Qué más? Encuentra la sección. O esta pista. Este. También. Este panel. Llamado Campos. Donde voy a poder visualizar. Todos los campos. Todas las tablas que se importaron. Ok. Todas las tablas que yo puedo mostrar acá. Voy a poder mostrarlo. Muy bien. Ok. Ahora. Yo les compartí un material. Un material. Correcto. Dentro del escritorio. Llamado. Reporte periodos Excel. Es un material en Excel. Ya. Que cuenta con información. En este caso de. De ventas también. Pero tiene. Lo particular es que es una información. Traía de otro lugar. ¿No? Entonces. Hay muchas cosas que hay que modificar. Hay que mejorar su presentación. ¿No? Entonces. Sí. Fíjate. Mira. Acá tengo unas. Dos columnas de fechas. Que en vez que tenga un slash. Para dividir. Un campo de otros. Están a través de un punto. Por acá tengo valores. Numéricos. Como yo. Meto. Que tiene. En vez de usar un. En este caso una coma. Como separador de miles. Tengo un punto que separa. Lo separa de miles. Y la coma. La separa la decimal. ¿No? Entonces. Mira. Tiene otra estructura. ¿No? Distinta. Y no sé. No quiero. Quiero. Determinar si esto me va a servir. Para poder yo. Utilizarlo dentro de Power BI. Hay columnas vacías. Correcto. Entonces tengo acá. Muchos detalles. Que yo puedo trabajar. ¿Qué le importa de esa tabla? Entonces. Tengo que ver. Que esa tabla. De alguna manera. Está establecida. De una forma. Estructurada. O sea. Lleve de llevarse. Un modelo tabular. Para que lo pueda utilizar. Dentro de Power BI. Si no tiene ese tipo de detalles. Tienes que llevarlo. A ese nivel. Entonces. Ahí es donde. Viene el tema de Power Query. ¿No? Power Query. Es un complemento. Que también vino desde Excel. Pero también se incorporó dentro de Power BI. Que permite hacerte transformaciones. Trabajas con el proceso ETL. ¿Qué significa el proceso ETL? Un proceso. El cual tiene la. Extracción. Transformación. Y carga de datos. ¿No? L significa LOAD. De carga de información. Entonces. Ahí yo puedo empezar a hacer mis modificaciones. Mis transformaciones. Dejar la tabla. De una manera tabular. Para que puedas utilizar. Dentro de Power BI. Y puedas presentar el informe. Como yo quiera. Entonces. Voy a cerrar esto. Voy a trabajar con este archivo. Voy a ir acá a Excel. A Power BI. Voy acá. Libro de Excel. O puedo tener datos. Es un libro de Excel. Elijo el libro de Excel. Voy a irme a la ruta. Donde encuentro el archivo. Reporte de pedidos Excel. Le hago un clic. Abre. Muy bien. Acá tengo el archivo. Estas últimas versiones de Power BI. Me da la opción de. Me quiere ayudar. Y si sabes que mira. Encuentro esta hoja. Dentro de ese archivo. Con todos estos detalles. Dos columnas vacías. Hasta le puse encabezado. Le puso como columna 3. Columna 4. El mismo le puso los encabezados. Y te doy una sugerencia. No encontré. Pero más o menos. Analizé la información. Y convertí tu información. De esta forma. De esta forma. Mira. Anulé algunas cosas. Me adelanté a ti. Y mira. Hice todo esto. ¿Qué te parece? Tú puedes ir ya. Mira. Para ahorrarme tiempo. Más o menos. Si es lo que quiero. Está bien. Uso esa forma. Pero si tú quieres comenzar a cero. Para que tú puedas aplicar. Tus propias transformaciones. Puedes hacer tus cambios. Usa la primera acción. Que todavía no está manipulado. Y tú puedes seleccionarlo. Y vas a hacer tus propias transformaciones. Se dice acá. Transformar datos. Transformar datos. Le hace su click. Y va a cargar una nueva ventana. Llamada. El editor de Power Query. Pesando en el editor de Power Query. Voy a maximizar. Voy a encontrarme acá. La consulta. Llamada reporte pedidos borrador. Hasta mi información. Y acá en la parte superior. Igual. Encuentro lo que es. Sus introducciones. Pestañas. Grupos. Y herramientas. Esas herramientas. Se llaman transformaciones. Porque cada vez que yo haga clic en una herramienta. Va a ser una modificación. Que debe mejorar tu presentación de la tabla. ¿Correcto? Eso es lo que va a tener que hacer. Entonces fíjate. Yo tengo acá mi consulta. Tengo la vista previa a mis resultados. Acá en la parte central. Tengo la configuración de la consulta. Que son todos los pasos que se están aplicando. Todos los pasos que se aplican. Se colocan acá. Tengo una barra donde aparecen funciones. ¿Qué es esto? Son los pasos. Cada transformación es una función que vas a aplicar. ¿Para qué? Para mejorar la estructura de tu tabla. Y acá tienes una variedad de transformaciones. Mira. Tengo transformaciones para administrar columnas. Para reducir filas. Para ordenar. Para dividir columnas. Para agrupar. Para elegir un tipo de datos en cada columna. Para usar la primera fila como encabezado. Para combinar. Para anexar. Me voy a la parte de transformar. Me voy a transformar. Tengo acá tablas. Agrupar. Usar. Transponer. Invertir. Contar. Tengo acá una variedad de opciones que yo puedo usar para mejorar. La estructura de mi data. Lo primero. ¿Qué voy a hacer? Estas dos primeras columnas no las necesito. Necesito que la columna 3 sea la primera columna. Entonces mira. Yo selecciono con control. La primera. Control. La segunda. Estas dos primeras columnas no las necesito. Entonces las elimino. Me voy a inicio. A administrar columnas. Quitar columnas. Y acá tengo dos pasos. ¿Qué quiero? Quitar columnas eliminadas. Quiero quitar las columnas eliminadas. Le hago clic. Y las elimine. Este es el primer paso que aplique. Segundo paso. Estas dos primeras filas no las necesito. Porque necesito que la fila 3 sea la encabezada. Ok. Entonces mira. Divino las dos primeras filas. Inicio. Reducir filas. Quitar filas. Y acá digo. Quitar filas superiores. Quitar filas superiores. Quitar filas alternas. Quitar duplicados. Quitar filas en blanco. Quitar arroso. Quitar filas superiores. Le hago clic. Y acá indico. ¿Cuántas filas superiores quiero quitar? Quiero quitar dos filas. Acepto. Mira acá. Paso. Columnas obligadas. Columnas quitadas. Acepto. Paso más. Ahora, ¿qué pasos agregó? Filas superiores quitadas. Profe, estoy viendo filas en blanco. Esa es una fila en blanco. Puede haber bastantes en toda la data. Las quiero eliminar. Ok, genial. Siguiente paso. Quitar filas en blanco. Reducir filas. Quitar filas. Y acá. Quitar filas en blanco. Ya. Se eliminaron las filas en blanco. ¿Qué más? Mira, una vez que eliminé las filas en blanco. Esta primera fila es el encabezado. De cada color. Necesito mover esta fila. Que pase a ser los encabezados de cada color. Entonces, igualito. La voy acá a transformar. Y acá en este grupo tabla dice. Usar la primera fila como encabezados. Elijo. Usar la primera fila como encabezados. Ya los pasé, mira. Ya pasaron al encabezados. Ahí está. Como encabezados de cada uno. ¿Qué más? Siguiente paso. Necesito establecer el tipo de datos que tiene cada columna. Aunque ya lo detectó. Ya lo detectó. Fíjate, ya lo detectó. Pero tengo un problema acá. Tengo dos columnas vacías. No las necesito. Estas dos columnas están vacías. Null significa vacías. No hay nada. Ni un valor ahí. Correcto. Cuando tú trabajas con tablas de dimensiones. Cuando tú ya trabajas con tablas de hechos. Trabajas un modelo dimensional. Ya no se requieren tablas que tengan columnas vacías. Hay tablas que contengan todos los datos completos. No se puede trabajar con tablas que tengan valores vacíos. Si no tu análisis, tu información no va a ser correcta. Tienes que tener todos los campos. Dentro de una columna debe estar lleno de información. Estas dos columnas las voy a eliminar. Las voy a quitar. Muy bien. ¿Qué más? Esta columna número pedido es la columna que está al inicio. Es la columna que debe estar al inicio. Entonces la voy a colocar. Esta columna número pedido la voy a mover. Voy a transformar. Mover. Mover. Mover columnas. A la izquierda. A la derecha. Al principio. Al final. Vamos. Esta columna número pedido la voy a poner al principio. Y hasta el principio. ¿La quiero ordenar? Ordenamos. En forma ascendente. Bueno. Ya está ordenada en forma ascendente. Ya tengo la información. Ok. Ahora. Tengo un problema con esta columna. ¿Por qué? Porque mira. Voy a convertir esta columna en números. Porque cuando yo traje dentro de mi Power BI. Dentro del informe. Yo tengo que realizar operaciones. Sumas. Multiplicaciones. Restas. Divisiones. Debo hacer algún cálculo. Un promedio. Entonces. Necesito convertir estos valores a números. En este caso ahorita. ¿Cómo está desgraciado este valor? Está desgraciado como un text. Acá. Tú ves. El tipo de datos que se le asignó. A los valores de la columna. Acá tú puedes determinar. A ver. Tipo de datos se le asignó. A esta columna. Haces clic. Y te indica. Acá te dicen. Mira. El tipo de datos que se le asignó. En este caso puedes asignarle el número decimal. Número decimal fijo. Número entero. Porcentaje. La hora. Fecha. Y acá tengo una variación. Correcto. Una variación. Entonces dice. A ver. Profe. Lo quiero. Quiero asignar. Le quiero asignar. Número decimal. Porque hay algunos valores que tienen decimales. Pues elijo acá. Número decimal. Y me salen errores. Me dice. Sabes que no puedo. No puedo convertir tus valores a números decimales. ¿Por qué? Porque no los puedo leer. Que no puedo leer. Que el valor sea sin otro. ¿Por qué? Porque acá está representando la parte decimal. Pero con una coma. No lo puedo leer. Y este punto lo representa como separador de miles. Entonces tengo acá un pequeño error. Eso ya vino la información. Entonces yo tengo que hacer. Transformaciones para cambiar. Esta forma. Del dato. Para reconocerlo como un número decimal. Mal. Voy a eliminar este paso. Así que acabo de asignar. Que es tipo cambiado. Y voy a hacer una modificación. Voy a hacer clic derecho. Voy a reemplazar los valores. Tengo esta transformación. Reemplazar valores. Y voy a buscar el punto. Voy a buscar el punto. Dentro de cada celda. Y lo voy a reemplazar por vacío. Por nada. Lo reemplazo por vacío. Perfecto. Fíjate que el punto se elimina. Fíjate que el punto se elimina. Ahora que voy a hacer. Ya eliminé el punto. Ahora voy a cambiar. Como sé que esta es la parte decimal. Y para que pueda ser reconocido en mi país. En este caso en Perú. Eso es un punto. La parte decimal. Nosotros lo encontramos. ¿Sí? Lo hacemos como un punto. Voy a cambiar. Escribir hecho. Reemplazar los valores. Y voy a decir. O sea. Es que busca la coma. Dentro de cada celda. Busca este carácter. Y reemplazarlo por un punto. Es lo que voy a establecer. Acepto. Ya lo cambio. Fíjate. Ya lo cambio. Como ya lo cambio. Ahora sí. Lo voy a convertir en un número decimal. Parece. Número decimal. Ya no tengo errores. Y ahora sí. Ya lo he convertido. Ahora sí. Cuando lo llevo a PowerBail. Puedo hacer operaciones. Muy bien. Eso es lo que puedo hacer. Ahora. También me doy cuenta. Que tengo dos columnas acá. Donde tengo monedas. Sí. En celdas. Estos son dólares. Y estos son monedas. En este caso. Moneda peruana. Que son los soles. Yo quisiera que esto sea uniforme. ¿No? Todos sean monedas peruanas. Entonces. ¿Qué hago? Voy a cambiar los nombres a cada columna. Para crear una fórmula. Voy a poner acá neto. Voy a cambiar el nombre a cada columna. Nombre a cada columna. Y eso se va a llamar moneda. Moneda. Entonces. Mira. Teniendo estos dos columnas. Voy a crear una columna. Nueva. Donde voy a cambiar las celdas. Con los registros que están en dólares. Voy a pasarlo a soles. Y lo que son en soles. O moneda peruana. Queda igualito. Entonces voy a hacer una condicional. Para eso. Voy a irme acá. A crear columnas. Y voy a crear una nueva columna. Una columna personalizada. Una columna personalizada. Le voy a poner neto soles. Le voy a poner neto soles. O neto peru. Ya. Para que sea una moneda peruana. Y acá. Hago mi fórmula. Una condicional. Nuestra condicional. Voy a usar acá. Un if. En inglés. Coloco el campo. A ver. ¿Qué campo voy a trabajar? ¿Qué columna? Moneda. A mi campo. Voy a poner. Que sea igual a pen. Si la columna es igual a pen. ¿No? El registro o la fila. Entonces. Entonces. Si es igual a pen. Que muestre el mismo neto. Mismo neto. Caso contrario. Caso contrario. Que muestre el neto. Pero como es en dólares. Lo quiero convertir a manera peruana. Y lo tengo que multiplicar. ¿Y lo multiplico por tiempo? El tipo también. Lo voy a multiplicar por 3.87. Hay gente que se hace. 3.87. Que es el. Es el caso ahorita. El tipo de cambio de pen. Ok. Dólares. Si no es igual a pen. Significa que son. Sí. Registros en dólares. Entonces. Si es registro en dólares. Lo voy a cambiar a moneda peruana. Entonces. Esa es mi condición. Muy bien. Una vez que yo tengo la condicional. No hay errores de sintaxis. Todo. Está correcto. Acepto. Y fíjate que se construyó. La nueva columna. Bien. Entonces mira. Todo lo que dice. Usted. Fíjate. Ese es su valor. Y cómo cambió. Cambió este número. En cambio. Todo lo que dice pen. Sigue siendo el mismo valor. Sigue siendo el mismo valor. Todo lo que dice usa. Cámbia. Cámbia. Cambia. Pues ya tengo todos los valores. Pasados a una moneda peruana. Sí. Determino acá. Valor. Número de cima. Y ahora que necesito. Estas columnas. Neto y moneda. Ya nos las requiero. Ok. Porque ya tengo mi columna. Esta para acá. La serie min. Quitar columna. Ya está. Neto pero. Ya está. Ok. Ya tengo las transformaciones. Mira cuántos pasos hemos hecho. Hemos transformado la información. Para que la tabla. Este de manera. Tabular. Ya se puede utilizar. Dentro de Power BI. ¿Ves? ¿Qué más? Cambia el nombre de la tabla. Fíjate derecho. Cambia el nombre de la consulta. Voy a poner acá. P10. Muy bien. Una vez que yo termino. Hacer mis transformaciones. Y la tabla ya está. Ok. Para poder usarla. Regreso a Power BI. Cerrar y aplicar. Se va a cargar en esta sección de campos. Muy bien. Ya está acá en la sección de campos. Acá están mis datos. ¿Ves? ¿Y ahora qué me queda? Me queda. Cargar las demás tablas. Correcto. Entonces mira. Voy a cargar las demás tablas. Porque no solamente la tabla de PIRS. Es una tabla de hechos. Si no me falta cargar las tablas de dimensiones. Porque eso es una base de datos. Voy a elegir libro de Excel. Ahora voy a escoger el archivo maestras que se compartió. Son las tablas que van a complementar la base de datos. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Cargo todas las tablas. Esas tablas necesito para poder construir mi base de datos. Como ya están de alguna manera, en forma tabular, no necesito ir a la transformación. Necesito hacer un encame de frente a las cargas. Ahora me voy a ir al modelo. Necesito crear las relaciones. Entonces, si estuvieron en el caso del diseñador anterior de Power Pivot, era igual. Me lo tienes en la misma estructura. En la casa de tu base. Tus tablas. Acá está pedidos. Acá está canal. Por acá está clase. Clientes. Organización de ventas. Y sector. Amistad. No hay más. Ok. Y como en el caso anterior, generamos relación. Ahora, no es necesario que los nombres de las columnas coincidan. Para poder generar una relación. Siempre y cuando el tipo de valor ingresado, el tipo de dato asignado, sea correcto, coincida. Ya. Va a permitir esta relación. No es suficiente con que el nombre coincida. Como en el caso anterior, el cliente de Power Pivot, algunos que estuvieran conectados. Coincida, ¿no? Código marca con código marca, ¿no? Acá no. No es necesario. Mire. Acá el código sector. Sería la clave principal. Se va a relacionar con la palabra C. Con la columna C. El sector. Fíjate. Los nombres no coinciden. Pero genera una relación, mire. Vuelto. Y genera una relación, mire. Ahí está. Los campos que están relacionados. Código organización de ventas o organización. Que se encuentra por acá. Vamos a ver. Ya sé. Nero la relación. Fíjate. Código cliente con solicitante. Este es su campo. Este es su campo. La relación. Código canal con Cdys. Este es su campo. Y, por último. Código tipo documento. Código. C. C, L, B, V, T, ¿no? Ya. Esas son las relaciones de la tabla. ¿Qué tipo de valor de tabla o de modelo tenemos? Modelo estrella. La tabla de hechos está en el medio Y todas las tablas dimensionales se conectan ahí Un modelo estrellano Un modelo dimensional Ok, una vez que ya tengo este modelo dimensional Yo me puedo ir acá Y puedo insertar algunas visualizaciones Imagínate, inserto un gráfico De una, si ya está, miren Puedo insertar un gráfico De un gráfico circular Puedo insertar una segmentación Correcto, puedo seguir insertando Por acá una tarjeta Una tarjeta Tengo otra tarjeta Un gráfico de repente por acá Un gráfico de líneas Y como ya tengo la estructura de la base de datos Simplemente agrego el campo Elijo el primero Digo, en pedidos tengo las ventas Cierto, neto para, lo llevo a En este caso al eje, ¿no? Tengo los clientes, lo voy a llevar Razón social, lo voy a llevar al eje X Y ahí están las ventas, ¿no? Por clientes Un gráfico circular Un gráfico circular acá Puedo llevar, ¿no? En este caso las organizaciones A leyenda Y el neto pagar a valores Eso, gráfico circular Personas Una segmentación Puedo llevar en este caso las Los sectores, ¿no? Los sectores Ahí están Tarjeta Puedo llevar acá la cantidad Neto pagar Tarjeta Acá también neto pagar Neto, ¿no? Neto, ¿no? ¿Dónde está? Neto Ok, neto perú Pero acá quisiera que se aplique De repente un promedio Acá arriba que se aplique una suma Elijo la función suma Promedio Máximo Mínimo Puedo establecer lo que quiero Y acá Tiene un gráfico de líneas Basados De repente en canales Canales En leyenda Acá les voy a llevar a leyenda Muy bien Voy a mostrar los clientes En X Y En Y Voy a llevar En este caso Neto En Sol Neto Y ahí está No, sin gracia Entonces mira Yo voy a poner por acá Mis campos Acá voy a aumentar Y mira Puedo filtrar, ¿no? Puedo filtrar Digo, por acuático Descripción, acuático De altura Estalizado Liviano Pesado Fíjate que la información Ahora no solamente importa acá Puedo filtrar acá Filtrar, clic Se establece acá Mira Establece Quito Clic sostenido Entonces yo puedo especificar Trabajando con mi base de datos Y mira los resultados que puedo obtener Entonces esta es la parte de interacción De Power BI Es muy fácil Muy rápida El tema acá es La base de datos Relaciones Las transformaciones Que tú puedes hacer Ok ¿Qué tal chicos? ¿Qué les pareció? Estamos mirando la parte final Recuerden que el video se está grabando Y luego ya se los voy a compartir Para que Ustedes lo puedan practicar ¿No? Un momento en cabo Gracias por ver el video